Y de las viejitas pero bonitas Y se llama Perdón por tus lágrimas Y este va mamacita Que le tome el tiquilita muchachos La lucita de la buena Y las canciones que no pasan de moda no señoras Y ya como pega el tequila con esta rola mi compasacho Tu nobleza santa que me besas al parrín A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debería hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Perdón por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Ya saluda la americana mamacita Y ahí te va chiquitita Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 He vuelto a caer En los brazos de aquella Perdón por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Perdóname